¡Suscríbete al canal! ...duras, bastante difíciles para el país, creo que para las mujeres sobre todo, ¿no? Nos siguen matando. Hoy día o ayer apareció el cuerpo, o por lo menos confesó una persona de una manera muy extraña que había matado a una chica a la que buscaban hace tiempo. Esta chica yo quiero rendir un homenaje a sus hijos y a su madre, porque en realidad ella luchó por los derechos de las demás mujeres y no entiendo, no entiendo cómo, perteneciendo a un colectivo de esa naturaleza como es el de feminicidio, cómo perteneciendo además a un grupo determinado de personas que luchan por los derechos de las mujeres, precisamente por ir contra el machismo. ¿Cómo una activista social podía haber vivido realmente una situación de conflicto? No me lo explico. Yo voy a invitar a un psiquiatra y a un sociólogo también y a un especialista en la materia. Siempremente siento una profunda tristeza. Yo creo que en algo debe haber estado involucrada la familia también. El padre, perdón, el padre de sus hijos, ¿no? Y que si fue un producto de una casualidad, si fue un homicidio culposo, que discutieron las dos, le empujó y se cayó, que es la versión de la puñada, hasta donde yo sé. No entiendo qué pasó después, porque llamas a la policía inmediatamente, avisas de los hechos, quizás podía haber estado con vida, no sé, por qué tenían que haber profanado el cuerpo como lo han hecho. No lo entiendo. Y es que si ha sucedido esto es porque realmente era un contexto de violencia, un contexto de agresión, porque esas cosas no suceden de la noche a la mañana. Esas cosas solamente suceden cuando hay un, no sé, dos borrachos, ¿no? O llega una persona, se toma demasiado, o fuma demasiado alguna droga, o estás bajo los efectos de, no sé, de algún alucinógeno, qué sé yo. Entonces, esas cosas suceden o suceden cuando hay un contexto de violencia. Y como una chica tan linda, tan joven, tan maravillosa, y que además era luchadora social, estaba en un contexto de violencia. No entiendo, no entiendo qué pasó ahí. Y es un profundo dolor el que siento por todas nuestras mujeres. Hace dos semanas mataron a otra también. Y yo creo que tenemos que aprender a defender a nuestras hijas y enseñarles a valorar a nuestras hijas, a las más pequeñas, ¿no? Sobre todo, enseñarles el camino a la igualdad, el camino a la decencia. Y por otro lado, tenemos también lo sucedido en el gobierno. Es vergonzoso haber tomado conocimiento que el anterior presidente de la República, bueno, un presidente de la República, porque ya pasó, ha recibido dineros en la misma oficina, en el mismo palacio de gobierno. Y ha participado en ello con su esposa. Qué vergüenza. Qué vergüenza para el país, qué vergüenza para nosotros. Ni siquiera tuvo la decencia de recibirlo en un departamentito afuera. No, señor. Dicen que en su casa. Ojalá no sea cierto. Ojalá esto no sea cierto. Y bueno, y que los fiscales ya se dejen de tanta noticia, de a poquitos que pareciera que están dándonos cortinas de humo para tapar alguna realidad que no queremos ver. O que no quieren que veamos, ¿no? Y bueno, y señor presidente de la República comienza a gobernar, pues. Entonces, también tenemos problemas en nuestros gremios. ¿Qué pasa en el gremio del Colegio de Abogados de Lima? Él se convocó a elecciones, se declararon nulas a las elecciones, se hizo una nueva junta y se convocó, perdón, al comité electoral nuevamente. Yo, para esto, tengo como invitada, no solamente para esto, sino para muchas cosas más, a una mujer a la que yo admiro muchísimo. La conocí hace años en una maestría, Liliana Humala. Liliana Humala de la Oliva, y es abogada, es política, es una mujer multifacética, muy apasionada con lo que hace, con lo que dice, cree en lo suyo, y realmente trabaja y lucha por lo que cree. Bienvenida, bienvenida aquí a nuestra casa, Liliana. ¿Ya nos vas a contar de tus proyectos políticos? Y cuéntanos un poquito lo que ha pasado. Bueno, esta es tu casa, pues, Liliana, tú me trajiste aquí también. Buenas tardes a todos los que nos miran. Ah, por acá ya me había olvidado. Buenas tardes a todos los que nos ven acá en Miraflores TV Digital. Efectivamente, eso sí, toda la vida lo voy a reconocer. Gracias a esta casa maravillosa, aprendí mis primeros pininos a caminar. Gracias a Ernesto, a Daniel, acá a mi amiguita... ¿Se había ido el nombre? Yasmín. Yasmín, 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 gracias a ellos que me abrieron la puerta con mucho cariño. Y uno siempre en la vida tiene que ser agradecido. Y yo soy una persona muy agradecida con la vida, muy agradecida por las amistades. Tú sabes el cariño que te tengo, Roxana. Y gracias también por la invitación acá a Escalen Miraflores. Vamos a hacer programas más seguidos. ¿Me tienes que contar qué quiere el Tauro? Si estás en la moda taucusi. Primero te digo el Colegio Abogado. Ay, Dios, ya. Bueno, la historia empieza pues un 6 de diciembre del año pasado. Yo me encontraba fuera de Lima haciendo mi actividad política, viajando por todo el país, viendo el tema de la organización, del proyecto, la organización política, el proyecto del Partido Político Perú, ahora sí, donde yo soy fundadora y presidenta de la organización política. Y me llamaron por teléfono diciéndome que había separado al anterior comité electoral, presidido por la señora Mercedes Velasco, Nancy Mirada y el señor Rufino Navarro, habían sido retirados por los bochornosos hechos del 30 de noviembre del año 2019 en las elecciones que se llevó a cabo en el Colegio Emblemático de Nuestra Señora de Guadalupe. Y hicieron presente que tenía que tomar juramento el día 9 de diciembre. Así que el 9 de diciembre nos instalamos, tomé juramento, bueno, María Elena Portocarrero, en ese entonces decana del Colegio de Abogados, me toma juramento y yo el juramento que lo hago lo cumplo. Dije que asumía el cargo del comité electoral con mucha responsabilidad, con transparencia, con dedicación, con esa equidad que todos demandan. Y eso es lo que hemos venido trabajando, el presidente, el comité electoral del señor, el abogado Roger Aníbal Sulca Baez, la segunda miembro secretaria, Liliana Humana de la Oliva, y el tercer miembro que conformaba el doctor Víctor Rafael Casas Pizarro. Pero, lamentablemente, este tercer miembro nunca trabajó, se ausentó, como lo sigue haciendo, ¿no? Y nosotros estuvimos preparando ya las próximas elecciones, porque se declararon nulas, hasta que empezaron los ataques. ¿Qué se declararon nulas? ¿Por qué no quieren aceptar a un ganador? No, no es que fue muy aparte el tema del hecho bochornoso, sino que no se había cumplido con el tema de la cédula de votación, no existían actas de escrutinio, actas de instalación, no teníamos un documento, conforme señala el manual de la OMPE, quien da apoyo técnico, un acta de escrutinio, ¿no? Donde va la firma del presidente, por supuesto, no había escrutinio, había una hojita de borrado con unos palitos. Esa es la responsabilidad de la Junta Directiva. Claro, entonces, del Comité Electoral. Entonces, por toda esa situación, aparte que el escrutinio lo llevaron a cabo en la casa o en otro lugar fuera del Colegio Guadalupe, en la casa dicen de un miembro del Comité Electoral de ese entonces, y, ojo, lo más escandoroso fue que las elecciones fueron el 30 de noviembre, Mira, las elecciones fueron el 30 de noviembre y la relación de proclamación la entregaron el 4 de diciembre, o sea, cuatro días después de las elecciones cuando tiene que ser el mismo día. Entonces, y eso... ¿Y quién ganó esa oportunidad? Bueno, no hubo ganador. Aparentemente dijeron ellos que eran dos, ¿no? El señor, este, el abogado Javier Villastey y el doctor Castañeda Serrano, ¿no? Y... Doctor Villa, quisiera invitarlo para que nos explique por qué no lo quieren. Este gala con motos de votos y yo veo que cada rato los nulos. Entonces, ante esa situación comenzamos a preparar la elección, pero ya en ese interín, tú sabes que cuando entra a tallar un andamiaje, una corrupción, ¿qué hacen los que están detrás de la cortina? Esos sujetos, esos actores que son parte de la corrupción comienzan a investigar a cada uno de los miembros del comité. Y se dieron cuenta, pues, que conmigo no iban a poder tallar porque yo soy la voz roca en el zapato de muchos sinvergüenzas y no me voy a cansar de decir que son sinvergüenzas. Y empezó la tinderillada, empezó documentos por aquí, documentos por allá, cautelares, comenzó ruleteo judicial, a escoger juez, a hacer una serie de situaciones asquerosas que el país ya está cansado de todo eso. Y en ese momento el comité electoral, en ese sentido puedo decir que me apoyó Roya Zulca, comenzamos a darle duro a la corrupción, no nos dejábamos pisar, no nos dejábamos apabullar, no nos dejábamos que nos quieran mandonear. Y definitivamente yo sé que tú eres muy amiga de la doctora Porto Carrero, pero la doctora Porto Carrero nunca me dio el apoyo que debió darme como comité electoral. Le pedí la data de los agremiados, no me la dio. Liana, lo que pasa es que, aparte de la lista... El 10 de diciembre le pedí, aparte, el día 13 de enero le volví a pedir y hasta el día de hoy no me entregó la data. Pero a pesar de todo eso, yo soy una mujer con mucha fortaleza. Soy una mujer persistente y puedo pasar todos los obstáculos sabidos. Y por haber, en mi vida han pasado tantas cosas y me considero una mujer resiliente. Y lo estoy demostrando, mi resiliencia. ¿Sabes por qué? Porque me han dado tantas situaciones, se han aprendido tantas cosas que seguimos. Nos cerraron el colegio Ricardo Palma. Pero, oh, sorpresa. ¿Y por qué me cerraron el colegio? Ahí viene el tema. Oh, sorpresa, porque ya esto ya no está... Solamente el tema andamiaje no está dentro del colegio de abogados, sino está el exterior. Mira, que cierren el colegio de abogados, el colegio Ricardo Palma, porque han ido la OJEL, la ADREL, un funcionario importante del gobierno, del ministro de Educación. Mira, imagínate todas esas cosas que nos han informado. Eso es lo que nos han dicho, señor Vizcarra. Y el colegio Ricardo Palma dijo, no, no le vamos a alquilar. Existiendo un contrato, tú como ahora sabes, existe un contrato y un depósito de dinero de 10 mil soles, no quisieron. Entonces, ante esa situación, corrimos a buscar otros colegios. Encontramos 10 locales que nos ofrecían. En esos 10 estaban la Universidad Simón Bolívar y el CPEA. Hablamos, le dijimos claramente, está en la avenida Brasil, la cuadra 12. O sea, el problema básicamente es el colegio. No, el problema no es el colegio. El problema son los operadores del andamiaje que están detrás de todo esto. O sea, colegios que se contratan, colegios que van y comienzan a pedir si tienen licencia, si tienen defensa civil. ¿Tú crees que lo que pasa es que no quieren que no creen? No quieren que existan elecciones. Queridos agremiados, ¿qué les puedo decir? Uno más uno es dos. El perro, ¿cuántas patas tiene? No tiene cinco, tiene cuatro. Dice guaguau que es un perro. O sea, los abogados ya tienen todos los ingredientes para una torta. Las cosas están evidentes, Roxana. El andamiaje y la corrupción se han desnudado. Ahí están los actores principales. No quieren que haya elecciones. ¿Por qué? No nos alteremos. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren elecciones? Pero, ante todo, yo quisiera decirle que pertenezco a este programa. Me gusta la paz, la tranquilidad. Y quiero que sea un programa imparcial. Completamente imparcial y completamente objetivo. Le tengo un gran respeto a Pedro Angulo, como se lo tengo también a Marielena Portocarrero. Me parecen dos profesionales excelentes. No cualquiera llega al decanato de un colegio de abogados tan importante como es el de mí. En principio. Ahora, las cosas, porque también hay un problema entre ellos. En fin, a uno lo sacan a otro. Lo que pasa es que nosotros los agremiados también somos conflictivos. Ahora, yo, sí, lo que tú dices es cierto, seguramente, y voy a invitar a Marielena a que nos explique qué es lo que está pasando. Pero hay una cosa que también es clara y es que no sé qué persona es la que, o qué asociación, o quién, es la que presentó un recurso de amparo y hay una resolución. Tengo entendido, porque, y quería informarles también que hay un comunicado del colegio de abogados, fechado creo que hoy, o ayer, no sé. Y donde dice que no avala estas elecciones. No avala por tres puntos, que es lo que he entendido yo, por tres puntos básicamente importantes según ellos. Primero, porque están cumpliendo una resolución judicial. Segundo, porque el colegio no es seguro. Y tercero, porque dice que no se han cumplido los requisitos para que ellos pudieran informar a todo el agremiado. No sé, no entiendo muy bien. Seguramente, Marielena, si es tan gentil, nos va a comunicar qué es lo que ha pasado. Bueno, yo te tengo que responder. Cierto es que no... Ahí es parte del comité electoral. Ahora, primero, lamentablemente, quiero señalar que la ex decana, porque ya terminó su función el 10 de enero, la ex decana miente y está quedando como una mentirosa. Y eso sí es peligroso. Primero, punto uno, porque no es de que... Primero, que le quiero hacer recordar a la ex decana que el comité electoral... Pero es la decana. No, no, el comunicado que le ha puesto ahí, puede ponerlo recordar. Por eso es un comunicado que ha llegado a mí, porque no he hablado con ella, claro. Pero te digo, es el comunicado de la directiva. La señora Marielena Portocarreo Zamora es la ex decana. Su función cumplió el 10 de enero. Eso es así. Punto dos. Ella señala... ¿Quién gobierna es el colegio? Un ratito. El comité electoral es un comité autónomo. Autónomo. No puede haber intervención de la decana, ni de ningún miembro de la justicia directiva, ni de ningún órgano del colegio de abogados. El comité electoral, sus resoluciones son inapelables. Y la ex decana no puede sacar un comunicado. En todo caso, si saca un comunicado, que lo saque a nombre propio, como Marielena Portocarreo Zamora. Pero no puede involucrar, no puede atribuirse un cargo que no le corresponde. ¿Quién ha firmado ese comunicado? ¿Todos los miembros del...? Es que yo he tomado conocimiento, justamente. La señora Erika Oliva, ex miembro de la Junta de Vigilancia, ojo, que es un órgano del colegio de abogados, lo ha dicho a la señora Marielena Portocarreo hace dos semanas. Delante mío dijo, señora Marielena Portocarreo, le informo, esa asamblea que usted ha celebrado el día 3 de enero, esa asamblea es ilegal. Por si acaso le informo, es ilegal. Así que, asténgase a las consecuencias. ¿El 3 de enero en esa asamblea se ha decidido que se suspendían las elecciones? No, en esa asamblea se convocó en una agenda que está en la internet para un tema a tratar. Y ese día de la asamblea se trató otro tema. Entonces, no puede... O sea, ellos están cumpliendo funciones en virtud de la asamblea, solo se han decidido quedarse... En virtud a lo que ellos creen que es legal a esa asamblea. Pero yo escuché, si yo le escucho a una abogada, que es de la Junta de Vigilancia, cuidado, hay que tener en cuenta, es la Junta de Vigilancia, y dice, le está diciendo, le está notificando, ojo, lo que usted ha hecho el 3 de enero es ilegal, yo presté atención. Entonces, ella se quedó callada. Ahora, punto dos, la señora exdecana, que representa a todos los abogados de Lima, ella no puede a nosotros exhortarnos, conminarnos, amenazarnos. No nos puede amenazar a nosotros de que, ¿cómo se llama? De que, oye, cuidado, Comité Electoral, porque entonces ella está involucrándose... Nos ha amenazado. ...y nos está amenazando al Comité Electoral. Y eso, menos mal que ya quedó, como dices tú, ha dado la vuelta, y yo estoy yendo más allá, estoy recurriendo a CNN, porque ya esto está rebasando. La exdecana no puede ir al Comité Electoral, y creo que en esto me da la razón el jurado de las elecciones, no puede una exdecana poner al Comité Electoral, que sabe que está celebrando una elección, para elegir a un exdecano. Ella no puede faltar el respeto a una resolución del Comité Electoral. O sea, nosotros, un ratito, nosotros hemos dado una resolución, la 027, en la que hemos fundamentado por qué razones estamos llevando a cabo esta elección. Y hemos dicho, y hemos dado la interpretación, la misma que yo la vengo sosteniendo, de manera coherente. Pero déjame entrevistar, ¿qué fue? Te tengo que aclarar. ¿Qué dice el artículo 62 del Estatuto? Es importante, porque este programa lo está viendo a nivel nacional, para que la población entienda. ¿Qué dice el artículo 62 del Estatuto del Colegio de Abogados? Dice que las elecciones son independientes y libres. ¿Qué significa independientes? El órgano de la Junta Directiva es uno, el órgano de la vigilancia es otro, y el órgano del delegado es otro. Por eso que los requisitos, queridos abogados, que no leen, son diferentes los requisitos. Para ser recano hay que pagar 13 mil, para ser el Junta de Vigilancia, mil, y para el otro, 50 soles. ¿Hay que pagar? Sí, se pagan. Hay que pagar para ser... Sí, pagan para inscribirse. Entonces, incluso la cédula de votación, una cédula para la Junta Directiva, de otro color, una para vigilancia de otro color, y otra para los delegados. Son independientes. Entonces, si el señor, al que yo lo considero, que es un abogado frustrado, está enfermo, tiene que ir corriendo al psiquiatra, el señor José Hernán Fuentes Ruiz, y que me denuncie, así como ha hecho el señor allá, la que vaya corriendo al psiquiatra... O sea, es que en este programa, no, no, por favor. Escúchame. De verdad que no, así no. El señor Fuentes ha cuestionado, vía medida cautelar, su elección. Y el señor Fuentes, ¿qué está postulando? A vigilancia. ¿Y yo qué estoy respetando? Vigilancia, he dicho, no se va a convocar la elección de vigilancia. Vigilancia se queda, hasta que resuelva el juez. Voy a convocar a los otros estamentos, porque ninguno, ni en junta directiva, ningún decano ha impugnado, ni tampoco a delegado. Entonces, ellos tienen que continuar. ¿Por qué están con la hulecada? Espérate, pero es que no explicas bien. Escúchame. No, no. Liliana, no vamos a discutir algo. Escúchame, solo lo que quiero saber es lo siguiente, lo que creo que todos los abogados, agremiados en Lima, quieren saber es lo siguiente. Primero, ¿van a haber elecciones? Sí, va a haber. Ya está. Este sábado. Este sábado, ya. Segundo, ¿es verdad que hay una medida cautelar? Y la medida cautelar que tú dices, ahora me entero, que es por lo de vigilancia, y no es la medida cautelar por las elecciones en sí? O sea, estamos en segunda vuelta, ¿no? La medida cautelar, no, segunda vuelta no, se declaró nula la fecha. ya, la medida cautelar se basa en el planteamiento presentado por el señor José Wilmer Fuente Ruiz, que postula a la Junta de Vigilancia. Esa Junta de Vigilancia no se va a llevar a cabo elecciones. ¿Qué es lo que dice la resolución judicial? La resolución judicial, el juez de manera ambigua, oscuro, dice que se suspenden las elecciones. Ya está. Pero yo tengo que, mira, hay una cosa, ¿tú vas a hacerlo por encima del juez? Ay, escúcheme. He dicho, y voy a volver a repetir, Liliana Humala de la Oliva, no respeto poderes judiciales corruptos, no respeto jueces ruleteados, no respeto jueces amañados, ni jueces direccionados. Y pienso que el país no debe respetar poderes judiciales corruptos, jueces amañados, jueces ruleteados. Si nosotros no ponemos orden al país, entonces estamos a la deriva. Punto dos, respeto la resolución del juez, pero respeto en el sentido en la que va dirigida la demanda. La demanda, el señor, el señor que quiere, el señor Fuentes, quiere que le respeten su voto de él. Ya, ok, señor, entonces el día que se convoque a todos los candidatos a vigilancia resolverán tu tema, el juez, con su medida cautelar. Pero no puede, un candidato no puede perjudicar, un candidato, pero escúchame, un candidato no puede perjudicar la postulación de 290 candidatos. Ponte en una balanza. Un candidato no puede perjudicar la postulación de 290 candidatos. Sí, Punto dos, el juez, el juez no ha resuelto en base a un cronograma suspendiendo una elección del año, del día 18 de enero. Y el 18 de enero ya pasó, este cronograma se dejó sin efecto. Y el juez ha resuelto sobre algo que no existe. Pero los abogados, claro, no le quieren ver las cosas claras. El juez está resolviendo sobre algo que no existe. Yo no estoy incumpliendo. Es el que ha hecho mal la resolución. Él está haciendo mal la resolución. Está diciendo que se deje sin efecto el cronograma del 18 de enero. Ya fue pues, el 18 de enero. Pero lo que pasa es que la corrección de las resoluciones las hacen precisamente los órganos. Nosotras como abogadas sabemos que son los órganos jurisdiccionales. No lo hizo. Quienes corrigen. O sea, la sala superior seguramente habrá apelado. Sí, hemos apelado. Porque han demandado a mí como por favor. Pero lo que, yo creo que todos los agremiados queremos saber es, primero ya han conocido tu posición al respecto y ya quiero emitir opinión porque ni siquiera estoy agremiada en Lima. Y creo que era importante y era respetuoso también que le expliquemos qué es lo que está pasando. Pienso, como todos, que ya si acabó una junta pues tiene que comenzar una nueva, ¿no? Qué pena que se hayan invalidado las elecciones, bueno, de esa manera tan brusca. ojalá que no suceda lo mismo ahora con el Congreso si no le conviene al señor Vizcarra. Pero lo que, lo que hay que ver bien es qué es lo que realmente está pasando. Tú dices que hay una bola de corruptos que pretenden que quedarse. ¿Tú crees que sea la directiva? Yo creo que sea la directiva. Yo lo que puedo, yo te puedo decir porque uno puede hablar cuando está dentro del monstruo. Claro. O sea, las personas, los abogados que están al exterior, ellos opinan, son opinólogos, son criticólogos, ellos, este, incluso difamadores, injuriosos. Y yo la verdad les mando bendiciones porque a mí, la verdad, me encanta. Todo lo que, todo lo que me envíen está regresando como gúmena a usted y a su familia, por si acaso. Así que, es así, el karma, el karma, es lo que decían para mí le va a regresar a ellos como karma. Yo, gracias a Dios, estoy bien protegida. Chacate te quiere también. Entonces, ¿sabes cómo se pasa? Yo también te quiero. Que la gente malinforma, desinforma, y de verdad, me da mucha pena la doctora Marilena Porto Carrero a la que yo en varias ocasiones participé, le dije, hay que defender nuestra condición de mujer, tú, te estás yendo ya como decana, déjala tu gestión bien, y lo primero que hizo me cerró las puertas. Pero no importa, capaz, en la vida nos vamos a volver a encontrar. y espero que se, le han hecho, de verdad, que pienso que le han hecho mal cuando le han hecho firmar ese documento. No debió firmar ese documento porque en ese documento está claramente involucrando, o sea, está faltando respeto al comité electoral. Eso, eso es clarísimo, es clarísimo, ¿no? Ahora, lo que yo pido es un llamado, por acá, ¿no? ¿Se puede someter el cuadrado? Yasmín, ¿aquí en la cámara? Aquí. Sí, ahí. Rosana, quiero aprovechar para hacer un llamado a los abogados del ilustre Colegio de Abogado de Lima. A ti, querido colega, lo hago con mucho cariño, involúcrate, te hago un llamado para que el 22 de febrero de este año, de aquí a dos días, vayas a votar. No permita que te desinforme, no permita que te involucre, te envuelvan en esa nube ¿dónde van a ser las elecciones? Las elecciones se van a llevar a cabo en el colegio Jorge Polar, Avenida Bolívar, 1720, Pueblo Libre. Hemos venido, no se imaginan, la página web del Colegio de Abogados no nos permite tener acceso, no nos permite, no nos permite tener acceso a la página web, por eso no podemos colgar nuestro comunicado y estamos utilizando... Ustedes prácticamente están haciendo un consejo fuera del que se... Sí, no nos permite la página web, no, Marielena Portagall sabe que nos dieron presupuesto solamente para una... En el peruano cuesta dos mil, más de dos mil y quinientos creo de soles una publicación y sin embargo nosotros hemos tenido que hacer varias publicaciones y ella no nos ha dado habiendo pedido presupuesto, por ahí dicen ¡Ay! que entreguen las cuentas queridos abogados hablen con conocimiento de causa no hablen por hablar si no se ha terminado una elección ¿cómo se van a entregar cuentas? Las cuentas el señor Royer las tiene que entregar claras porque también yo soy miembro del comité y a mí no me gustan las pamparachas ni me gustan las tonterías él va a entregar primero cuentas al comité electoral y luego va a tener que entregar cuentas a la gestión que conviene pero de repente no te has puesto a pensar porque no hay que pensar mal siempre hay que pensar bien de repente no te has puesto a pensar que precisamente el hecho de que el de queismo se utiliza pero el hecho que ella o bueno exista la junta directiva temporalmente hasta que hayan elecciones es solamente figurativa y no no está haciendo uso ya del presupuesto después de diciembre no será no, no, no ¿no será eso? no, no yo lo que le digo mira de repente no hay dinero donde darte ya lo puede darte pongamos el caso que ya la señora la señora dice que es decana y sigue de decana ahí ella no puede exhortar al comité electoral porque el comité electoral es autónomo eso es inmiscuirse en temas que no le corresponden eso es violentar la autonomía del comité electoral punto dos hablo yo del presupuesto que le entregó la junta directiva al comité electoral las cuentas se entregan ¿cuándo? cuando termina el evento el mandato cuando termina el evento o acaso cuando te dan tú vas a hacer una apoyada y estás en plena apoyada y te dicen dame las cuentas las cuentas no las tienes que terminar después de tu actividad entonces no, no es un ejemplo pues entonces ¿qué pasa? que hay abogados que leo de manera ignorante dicen que entregue las cuentas ¿cómo van a entregar las cuentas si las cuentas se van a entregar al comité electoral que preside con el doctor Roger Sulca que es el presidente del comité electoral donde yo estoy piden las cuentas ¿cómo van a pedir las cuentas si la elección va a ser el 22 el sábado? las cuentas se van a entregar después del día sábado 22 pero yo escucho una serie de situaciones ni lo leo porque no me voy a contaminar me comenta dice la doctora Liliana Humala todos los días que le vemos cambiándose de vestido es porque seguro es la plata del comité ah no siempre te has cambiado y te viste lindo pero mira pero mira lo que dice o sea mira lo que dice mentira ahora va a venir la moda porque sabes que está marcando tendencia en moda las túnicas y esas cosas está marcando tendencia tenemos que hablar de eso ya olvidémonos ellos quieren seguir así déjalos ya bueno yo hasta el 22 de febrero amiga linda hasta el 22 de febrero colegas hago un llamado a la responsabilidad si tú vayan con su aire de agua si tú si tú quieres ser cómplice de la corrupción entonces quédate en tu casita gracias Rafael y después no digas que quieres combatir la corrupción es falso eres hipócrita porque el que quiere combatir la corrupción va a la votación pero así te van a tener miedo no que miedo acá las cosas en el país hay que hablar las cosas fuertes pero mira olvídate ya acá no hay que ser muñequita de porcelana Roxana aquí hay que hablar con fortaleza te están mandando saludos te están mandando saludos a mi Rafael Alave Rafael Alave es un un este un no sé si será joven pero es una persona que me sigue tiene tiene más de 5 mil seguidores Rafael gracias por tenerse tiene un este un grupo muy importante saludos para el grupo de Rafael Alave me ha puesto como administradora de te he dicho Rafael no conozco mucho de internet así que le voy a decir a Yasmin que me ayude a Jaime que es que es también parte del comité disculpa del colegio de abogados es un agremiado a Pamela Gutiérrez que es periodista ¿no? ella también ha tenido programas de televisión Juan Carlos Pizcoya es un empoderado un este seguidor de de enchiclayo que está apoyando en el tema de Perú ahora sí Ivonne Api no la conozco gracias Ivonne Api Honorio López Reina tampoco debe ser tu seguidor de seguidores pero mira yo solamente lo único que quiero es que mi el colegio de abogados de Lima tenga decano nada más yo no voy a postular al decanato a la junta de no voy a postular a nada quiero que termine esto el 22 de febrero tengamos un decano y el decano va a asumir con mucha interesa con mucha responsabilidad va a resolver estos problemas ¿por qué tenemos que ponerle piedra no elegir a un decano? entonces en suma lo que necesitamos es que vayan a votar el 22 este colegio de la avenida que vayan a votar este sábado 22 de febrero de 8 a 4 de la tarde en el colegio particular Jorge Polar avenida avenida Bolívar 1720 pueblo libre ese colegio es grandazo es colgado en el face el colegio y todos vayamos con amor no vayamos a buscar pleito vayamos con con vibras positivas con ganas de que las cosas salgan bien vayamos a apapacharnos a que las cosas que le demos un decano al colegio de abogados y que el decano con mucha con mucha responsabilidad suma y que resuelva todas estas cosas yo estoy con mi silla mira el decano o la decana el decano o decana ¿no? sea decana yo no voto ahí no sé ni quién yo tengo muchos amigos en el poder judicial en el poder judicial del ministerio público como también lo tienes tú en el tribunal constitucional y estoy convencida que muchos que nos están siguiendo en las redes quieren que exista orden en el colegio de abogados como en todos los colegios profesionales queremos paz queremos orden queremos tranquilidad y sobre la independencia sobre todo independencia Liliana pero la única forma de obtener la paz es primero el orden si tú no hablas con verdad y no hablas con orden no va a haber paz siempre vamos a estar en conflicto el día que empecemos a hablar con verdad y no estemos de mentira en mentira engañando a la gente confundiendo las cosas van a cambiar empecemos hoy día por el colegio sí empecemos por el colegio de abogados que es la columna vertebral mira que vergüenza nuestros antepasados del colegio de abogados de Lima tantos ilustres decanos que han pasado por el colegio y ahora estamos en una situación bien horrible yo lo que quiero y parece que los abogados algunos ya me entienden incluso me han escrito doctora estamos con usted no es conmigo es con el colegio de abogados seamos responsables ustedes no se dan cuenta ¿por qué todo esto esta confabulación ¿por qué todo esto se ha juntado todo contra el comité? ¿por qué? ¿no se han puesto a preguntar ¿por qué? ¿quieren algo contra mí? ¡no! yo el día 24-25 estaré litigando y haciendo mi vida como la hice viajando por todo el país en mi tema político yo no necesito del colegio de abogados de que yo tengo que que el colegio de abogados a mí me ha hecho política ¡no señor! yo he nacido política a los 9 años aquellos que no me conocen ¿por qué no hacemos nuestra entrevista mejor? cuéntame ya ha hablado terminado este tema del colegio de abogados que ya seguramente espero que Mariana también nos responda ponemos fin ponemos fin a este tema por favor cuéntame tu proyecto político cuéntame de las elecciones primero que nada pasamos la página porque no se confundan sí, sí pasemos la página ya por favor bueno ya que tú eres mi amiga estamos aquí yo estoy muy 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 feliz porque antes del 9 de diciembre yo viajaba por todo el país full alegre chicleo no te llegaste a presentar no, no es que ¿cómo? disculpa es un insulto un insulto yo no puedo presentarme a la convocatoria del señor Vizcarra porque siempre he dicho que el señor Vizcarra no ha respetado la constitución y para mí es un golpista ¿no? yo tengo mi punto de vista en relación pero se presenta se presenta usted para la elección las próximas elecciones vamos a participar la organización política se llama Perú ahora sí entonces estamos viajando por todo el país la gente nos recibe con mucho cariño muchas mujeres empoderadas ahí están las mujeres ahí está Pamela Gutiérrez Pamela Gutiérrez es una mujer empoderada y está con las mujeres empoderadas ya, qué lindo entonces sí Pamela tiene un equipo de dos mujeres es que tú sabes que eso se eso se trabaja con años como lo estás haciendo con pacientes de años y poco a poco a ver si nos invitan un poco a participar y a decirnos por ejemplo qué planes tienes quiero contarles cómo se inicia cómo se inicia pero ahora sí puedo contarles quiénes son los primeros fundadores quiénes son los primeros fundadores no pues eso vamos a decirles de la próxima cuéntame qué te parece a ti este valiopinto congreso elegido mira yo creo que es una falta de información ¿por qué mi país me decía? no, yo misma me decía ah, nuestro país es lindo como dice mi Perú yo hay una cosa que siempre he dicho no puedo mentirle al Perú no le puedo mentir a los peruanos este congreso no va a resolver nada definitivamente cada uno ha llegado con su propia agenda por ahí veo que ya algunos congresistas se están marqueteando están yendo a algunos medios quieren hacerse más conocidos ha firmado un acuerdo de gobernabilidad pero lamentablemente es que muchos que son congresistas en estos momentos son invitados o sea no han tenido una participación activa ¿qué crees que puede pasar más adelante? bueno lo que va a pasar es que capaz ellos van a salir más fortalecidos en otro sentido ya pero lamentablemente no tú crees que van a tener tiempo para revisar los más de 100 decretos de urgencia y encima tienen que ver el tema de reformas para probarlos el tema de reformas políticas y electorales y otra cosa ¿tú crees que no es que se van a quedar apreciando pero muchos de nuestros congresistas que en estos momentos ya van a tomar juramento son personas neófitas o sea no tienen conocimiento en el tema legislativo entonces van a recurrir al asesor y ese asesor entre comillas le va a dar un mal consejo le va a hacer firmar cosas que no deben y por ahí van a salir juicio por aquí juicio por allá entonces y hay congresistas que están hay congresistas que están ahí en el congreso que tienen antecedentes policiales tienen procesos judiciales en camino entonces tienen y quieren ser candidatos a la presidencia ¿no crees que vaya a durar un año y ocho meses en realidad ¿tú crees? ¿tú crees que el señor Vizcar no va a querer quedarse? yo creo que va a querer proponerse ¿te acuerdas que te dije? parece que no se acuerdan acá acá he tenido programas ustedes se acuerdan miren los programas yo he dicho cuando me dicen elección de 2021 yo digo elección de 2021 no va a haber no va a haber vamos preparando para las próximas pero no digan año ay Liliana bueno el tiempo es cruel con nosotros por ahí nos están diciendo que nos tenemos que ir yo te agradezco si no traen grúa te agradezco Liliana que estés presente de nuevo en esta tu casa y de verdad yo te pido disculpas y disculpas a las personas que me ven yo soy muy muy apasionada intensa con todo intensa con todo con todo me refiero al tema político al tema social bueno yo quería agradecerte tu presencia quiero agradecerle a todos ustedes también la audiencia que hemos tenido espero que se haya esclarecido un poquito más este tema que nos tenía todos ciertamente confundidos ahora ya sabemos que van a haber elecciones y también sabemos que hay un comunicado del colegio de abogados que no avala estas elecciones y también cada uno tomará su decisión antes que termines tu minuto quiero hacer referencia este colegio ya nos garantizó el dueño yo le dije yo necesito una persona muy fuerte como la fortaleza que le estamos poniendo y el dueño nos ha garantizado esa fortaleza espero el señor quien tiene sexo masculino sea fuerte y sea ¿y tú qué crees? ¿por qué ese hombre es fuerte? o sea tampoco, tampoco escúchame tampoco, tampoco es que lo que pasa es que aquí van por todo lado presionando para que no se lleve a cabo la selección no quiero que haya sorpresas y ha dejado todo listo el colegio para la selección el sábado y no me vayan a decir después que no va al colegio tantas cosas corto y libero corto y libero bueno, les agradezco Liliana les agradezco a ustedes la participación en el programa les agradezco los saludos y que estén siempre con nosotros y bueno hasta el próximo jueves esperemos aclarar un poquito más el punto besitos miles nos vemos nos vemos y que les agradezco a ustedes y que les agradezco a ustedes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video